El Niñera Gay Si el equipo del jefe de estado procede así, con este tipo de maniobras irregulares que podrían ser incluso ilegales para resolver un problema simple, no se alcanza a uno a imaginar qué harían ante un verdadero problema de estado. Editorial El Colombiano, domingo 4 de junio de 2023 El escándalo de la niñera en la casa de Nariño a esta altura parece ser un libreto escrito por los creativos de House of Cards o Succession. Series en las cuales las ganas de poder y sobre todo el poder mal utilizado termina haciendo volar en mil pedazos los límites éticos y legales. El gran problema es que en el caso de Marelle Vismesa, la niñera al servicio de la familia de Laura Sarabia no se trata de una obra de ficción para entretener, sino de la brutal realidad que pone en evidencia no solo unos cuantos pecados del gobierno, sino y sobre todo la tragedia de un país. La crisis se desató luego de que la revista Semana publicó la denuncia, según la cual a Laura Sarabia, la funcionaria más importante del gobierno para el presidente Gustavo Petro, se le perdió un dinero en su casa y por esa razón la niñera la llevaron a la casa de Nariño. De una manera aparentemente irregular, la entraron sin registrar y la sometieron a una prueba de polígrafo. La niñera dijo que se sintió secuestrada y en general lo que contó, bajo el código penal colombiano, podría atenderse como tortura. Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir y explicó que los hombres que la sometieron al polígrafo la amenazaban. Esta noche no va a su casa, de aquí va prisa y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted. Sin duda el país necesita mejores explicaciones que las que hasta ahora han dado para entender este procedimiento. El presidente Petro ha dicho que el polígrafo se utiliza en la casa de Nariño para quienes acompañan al mandatario a sus desplazamientos. Sin embargo, la niñera de su jefa de gabinete no cabe en ese criterio y si así fuera, le debía haber pedido autorización y no haberla llevado a la fuerza como, según su relato, ocurrió. Ahora queda otro sabor amargo en la boca. Si el equipo del jefe de Estado procede así, con este tipo de maniobras irregulares, que podrían ser inclusivos ilegales para resolver un problema simple, se le perdieron a Sarabia 7 mil dólares, aunque otras versiones hablan de 150 millones de pesos. No se alcanza a uno a imaginar que harían ante un verdadero problema de Estado. Si la crisis es por la pérdida de 7 mil dólares, es grave que se haya puesto el aparato del Estado al servicio de resolver ese impasse. Pero si lo que pasó fue que se perdieron 150 millones de pesos, la situación es aún peor. Y habría que preguntar, ¿qué hacía la jefa de gabinete de Petro con ese monto de dinero en efectivo en su casa? El dato en la cuantidad no es menor, sobre todo si tenemos en cuenta recientes escándalos de Nicolás Petro, el hijo del presidente, enredado por manejo de grandes cantidades en efectivo durante la campaña. Otro punto que preocupa es quién dio la orden, o mejor, las órdenes, la del presunto maltrato y la del polígrafo forzado. Pero también la ha hecho usar el teléfono de la niñera. El gobierno y sus seguidores en redes sociales han querido extraer la atención diciendo que fue la fiscalía. Sin embargo, no hay que perder de vista que Gustavo Petro fue cuidadoso en poner en los organismos de inteligencia del Estado personas de su entera confianza que además militaron con él en el M-19. En la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI designó a Manuel Casanova. A cargo de la Unidad Nacional de Protección puso a Augusto Rodríguez y al Frente de Migración a Carlos García. ¿Acaso hoy la ex jefe de gabinete o quién más se siente con el poder de pedir que le peguen un susto a la niñera? ¿A quién se le ocurrió la perversa estrategia de ponerla como miembro del clan del Golfo para poder interceptar sus comunicaciones? Pero eso no es todo, como ocurre en las series truculentas. Cuando se cree que no cabe una sorpresa más, a esta también le apareció otra punta. En medio de la crisis se supo que el embajador de Colombia a Venezuela, Armano Benetti, utiliza un avión privado para desplazarse. ¿Quién paga los 30 mil dólares que vale un charter como ese? ¿Cuántas veces ha utilizado el embajador estos vuelos privados? ¿Qué tipo de negocio hacen en Venezuela los empresarios que viajaron con la niñera en el avión privado a Venezuela? Todo esto sin contar que cuando se desató lo peor de la crisis, el presidente Petro brilló por su silencio. No puso un solo trino en casi 24 horas y no cumplió la agenda que tenía prevista. La casa de Nariño no dio ninguna explicación al respecto. Al fin y al cabo, es precisamente Laura Sarabia la que le ha guardado los más intrincados secretos en los 10 meses de su presidencia. Esta ya tal vez es la única que sabe en dónde ha estado el mandatario cuando se desaparece por días sin consideración de a quién ha dejado plantado. Tal vez por eso al anunciar la salida de Sarabia al gobierno por esta crisis, no solo se refirió a ella como mi funcionaria querida y estimada, sino que también dijo que se retiraba mientras se desarrolla la investigación. Más allá de lo que terminó ocurriendo, todo este episodio dejó un mal sabor de irrespeto por la constitución y la ley desde el propio corazón del Estado. Más allá de reflejo en mí guarantee eso.